El millonario Gianluca Bacci alcanzó la fama mundial por su original forma de bailar en vídeos que compartió a través de su cuenta de Instagram, demostrando ser un verdadero fanático de la música latina, en especial del reggaetón. Hace unas semanas el hombre se separó de su pareja y ahora todo parece indicar que eligió a una mujer latina como su nueva novia. El italiano terminó su relación con Giorgia Gabriele, y desde ese momento se han viralizado algunas imágenes y vídeos, donde podemos verlo acompañado de la hermosa Miss Colombia, Ariadna Gutiérrez. Estoy bien, estoy tranquila, la verdad que estoy feliz. Disfruto mucho de mi familia, y mi tiempo libre lo utilizo para estar con mis seres queridos y bueno, con Gianluca somos grandes amigos y simplemente eso, declaró Ariadna hace unos días para una cadena de televisión en Colombia. Pero recientemente el cantante Sebastián Yatra publicó un vídeo en Instagram, donde podemos ver al millonario dándole un beso a la ex reina de belleza. Con este vídeo se podría confirmar el noviazgo que ahora sostiene la pareja, ya que Ariadna luce muy contenta y en la descripción de la foto Sebastián Yatra escribió primicia, lo que podría interpretarse como el anuncio de este nuevo romance. Gracias por verlo. Towardsense. Número ybilirazgo. CC por Antarctica Films Argentina